Hola, soy Alvarito y hoy vengo a presentarles el tutorial de Wisteria número 3 de Slayers avanzados Que como ya sabrán antes es el final de la progresión de los Slayers o humanos Hasta este punto tu tendrás que farmar por tu cuenta, matando demonios y subiendo de rango Y también haciendo tus entrenamientos cada vez que subas de rango ya que te van a dar más límite Y de una vez hecho eso, seguimos con el tutorial Primero quiero aclarar las cosas con la actualización que metieron últimamente Ya que han metido varias actualizaciones y ha cambiado un poco el método del juego Primero que todo han eliminado por completo el charnes de la espada Ya no es necesario comprarlo y el herrero ha sido despedido Por lo que por eso lo encuentran en la aldea principal en el spawn comiéndose un ramen Ahora los jenens lo consiguen de distintas formas ya que antes se conseguía mucho más fácil Ahora han resistido todo el progreso de jen y tendrás que conseguirlo de vuelta si has tenido mucho antes Haciendo que sea mucho más difícil la progresión con los gurús dentro de los de la mansión mariposa Ahora les hablaré sobre el modo transparente ya que es un tema muy importante de hablar Primero para todo esto, el modo 3 planta necesitas 10.000 de contribución y nada más Solamente 10.000 de contribución para comprar la llave y luchar contra casa Ya que vas a luchar así, vas a luchar contra casa y vas a tener que derrotarlo Es una batalla un poco dura y yo estuve luchando con un kinoto Si no mal recuerdo estuve un poco de tiempo, casi muero, casi mueres y me morí Era un dolor de huevos así que aquí les dejo Que quede claro que cuando mates a casa vas a tener el modo transparente versión 1 El cual no podrás ver casi nada, vas a tener una visión muy corta Pero te ayudará a esquivar los ataques en vez de bloquearlos Esto te reducirá la barra de bloqueo muchísimo Y para levelearlos simplemente manta demonios con el modo transparente activado También puedes matar jugadores lo cual te da mucha más experiencia que los demonios Los demonios son alrededor de 1500 demonios para matar para el modo transparente B2 El modo transparente B2 te da un bufeo de daño de 20% y más rango de visión Ahora les hablaré sobre la concentración total y cómo obtenerla La concentración total primero que todo es como un mini buff de mejorar la velocidad, la salud, la barra de bloqueo, la regeneración y el daño La cual viene siendo muy importante En el anterior video hablé sobre esto pero aquí lo quiero hablar más a fondo Ya que para esto vamos a necesitar todas las stats al máximo exceptuando las par XP Y una vez consigamos esto, el máximo de stats También tendremos el Ori permanente el cual se va a quedar para todo, 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 toda aventura misteria Hasta que le den un botón para quitárselo, claro que seguro ya lo van a meter Y ahora hablaremos de la marca de cazador Cosa muy, muy pero muy importante Se consigue con 2007 SPAR y cómo conseguimos SPAR Pues simple pegándole a un jugador humano de la raza humana, un Slayer Que no sea un demonio o un hibritu sino no sube la barra de XP SPAR Una vez al máximo tenemos que matar demonios como desquiciados a tener que tener la Rusty Key Con esa Rusty Key vas a matar al demonio jefe que te aparezca en la habitación de la Rusty Key Tienes que matarlo y matar a cualquier otro NPC o jugador Ojo que esto es una probabilidad de que te suceda como a mí Y te va a aparecer el mensaje de que te sientes más fuerte No hace falta matar a un jugador o a un NPC Puedes matar a cualquiera Y con cualquiera también me refiero a los aldeanos y los Slayers NPC que están por ahí en las ciudades A mí por ejemplo vieron que estoy en el día, maté a un civil y me dio la marca de cazador Increíble Este es el final del video gente y quería desperdicar esta cuenta Cambiándole el color de la Nichirin a ver que nos va a tocar Nos tocó el color Morado creo que es, a ver vamos a verlo con más detalle Y en efecto, es maravilloso Bueno gente y esta cuenta va a quedar en el video No sé antes de anunciar que esta cuenta la voy a hacer híbrido Ajá, la voy a hacer híbrido y voy a hacer un nuevo video sobre como ser híbrido Y eso, que durará aproximadamente un minuto, no durará casi nada Y entonces vayan a verlo, será el siguiente video Yo me despido aquí y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!